¡Oiganos a payaso! ¡Ay, ay, ay! Es que vi muy entrada a esta bailarina aquí de acá y me antojó bailar. Oigan, quiero mandar saludos a todos ustedes que nos están mirando y pues desearles que este día del niño se la pasen chévere. Van a ver muchas otras, muchas otras cosas, pero pues nosotros los esperamos para que pues se sigan un momento de diversión. ¡Paparando! 29 de abril, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ¡Mamá! Pues así, Rabanito. A ver, saludos, saludos, Rabanito. Saludos a todos mis amiguitos. Los esperamos el jueves a las 4 de la tarde. Por favor, amiguitos, no falten porque hay más sorpresas. Si se acuerdan de Calima, también va a estar, amiguitos. ¡Mamá, amiguitos! ¡Mamá sorpresa! Un saludo para los amigos de Coyotepec, Estado de México, por ahí. ¡Ah! ¡Un saludo! ¡Coyotepec, hasta Coyotepec! ¡Pasen la voz, pasen la voz y con eso! ¡Ah, también! ¡Eso! ¡Es Acapulquito, Coyotepec! ¡Ah, un saludito para Francisco Solano Ríguez también, está viendo nuestra transmisión! ¡Un abrazo! ¡Miguel Díaz Pineda, Manuel Durán González también, saludos también! ¡Saludos para todos mis amiguitos! ¡A ver, conéctense, conéctense! ¡Y no sean payasos, por favor! ¡Payasos! ¡Queremos mandarle saludos a todos los de Coyotepec, a todo el mundo, a donde nos están viendo, hasta Japón! ¡Ah, está ya! ¡A todos! Sonorizaciones quinto a niveles, todo el mundo, ¿eh? ¡Ah! ¡Así son muchos saludos para todos ustedes, para todos los familiares! ¡Saludos, amiguitos! ¡Y no se les olvide invitar a sus amiguitos también, al vecino! ¡Al vecino, a la vecina! ¡A la vecina! ¡Para que todo esto sea un evento en grande! ¡Israel Luna, de ahí, Barrio de la Piedad! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Manuel Durán, dice saludos al Tocayo! ¡Maria Luisa Bello Baez, también nos está viendo! ¡Mari, Mari! ¡Saludos! ¡Adiós, Mari! ¡Saludos! ¡Lisbeth Martínez, Montserrat Serrano de Reyes, también saludos! ¡Que Dios los bendiga a todos mis amiguitos! ¡Eso! ¡Ellos son los niños principales que nos están viendo en esta transmisión! ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Fernando Medina, saludos y muchas gracias por hacer felices a los niños de Tultepec. ¡Ah, gracias! ¡Gracias a ustedes, gracias a todos ustedes, a todos los niños, porque sin los niños, nosotros no somos! ¡Hora! ¡Gracias también a los papás de los niños, porque sin los papás de los niños no hubieran niños! ¡Si no hubiera niñas! ¡Por eso de los niños! ¡Para todo bien bonito, eh! Bueno, ahorita los chavitos pues están en las clases virtuales también. ¡Ah, sí, claro! ¡Sí, chavitos! Si ustedes están en su clase, échenle ganas, ampúrenle a sus tareas, porque nos esperamos en el festival del Día del Niño que estamos preparando para que ustedes se diviertan. ¡Sí, échale ganas, amiguitos! Y no sean payasos como nosotros, amiguitos. Ricardo Iniguez, desde Zapagpan, Jalisco. ¡Ore, Ricardo! ¡Aquí la Guadalajera! ¡Nos invitamos a que nos vean también! Maldol Durán dice, niños, ¿de qué edades? ¡No hay edades! ¡No hay edades! ¡No hay edades! Yo aquí no puedo platicar algo porque todos lo toman a risa. ¡A risa! ¡A risa! ¡A risa! ¡A risa! ¡A risa! Oigan, no sean payasos Fue una risa, ¿verdad? Marilso Bello Baez, gracias amigos Ah, gracias No hay edades para estos niños Que va a ser la invitación el día jueves 29 de abril A las 4 de la tarde ¿En dónde vamos a estar? ¿Con quién vamos a estar? Dice aquel Con sonorizaciones de quinto nivel ¿Y el grupo invitado qué? ¡Ah, sí! ¡Mechita Rock! Mechita Rock para todos ustedes, amigos No se lo pueden perder de esta transmisión en vivo Vayan platicando sus pasos Sus pasos Y eso que ya se legalizó la... ¡Ah, no! ¡No, no, no! No sean payasos Puro rock Si no es a banda No, pero de veras, en serio Los esperamos en esta transmisión en vivo Para todos ustedes En sonorizaciones de quinto nivel Es para toda la gente Para todo el público Ah, claro Niños, niñas Papás, mamás Abuelitos, abuelitos Todo un show familiar Verónica Pérez Saludos para mi niño Jorge Luis ¡Ah, sí! ¡Saludos, Jorge Luis! Un fuerte abrazo para Jorge Luis Apúrales las tareas, Jorjito Que te vaya muy bien Antonio Juventino Cortés García Del barrio de San Antonio Alcuadro ¡Saluditos! 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 ¿Qué más? ¿Qué más están conectándose? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién me está conectando para mandar los saludos, amiguitos? Gaviota Feliz Feliz de ahí del barrio de San Isabel también La niña Gaviota ¡Gaviota! 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 Felicidades a la niña Gaviota Elisa Cortés Felicidades a todos niños Ah, sí, gracias Elisa Cortés La niña Elisa Elsa Cortés Perdón Elsa Cortés Un fuerte abrazo Elsa Cortés Miguel Solano, niño Miguel Solano Saludos, parientes Saludos A los payasitos Acá, mijo ¿Cuál de todos? ¡Soy de todos! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¡El que está atrás de cámaras! Saludos a payasitos Dice, coméntenle al rebanito Dice un dicho que dice que dice que dice que Aveda Dice, eso sí está bueno, ¿eh? Dice Aveda Aveda El niño también, Guille U. Hernández Está viendo esta transmisión María Luisa Bello ¿A qué hora, amigos? ¿A qué hora va a ser? A las 4 de la tarde A las 4 de la tarde 29 de abril Jueves 29 de abril El niño Guillermo Alejandro Hernández Desde allá, desde Guadalupe, Nopala Nos está viendo esta transmisión Un fuerte abrazo al niño Guillermo Hasta allá Hasta allá está Lejos tototes Y Nopala Un fuerte abrazo hasta allá para todos los niños Nopala Nopala El niño Miguel Reyes también Saludos a mi hijo Kevin Reyes Ramírez Saludos Saludos Kevin Saludos a Kevin El niño también, Javier Zúñiga, también viendo esta transmisión Javiercito, Javiercito Los pantaloncitos, Javiercito Saludos a todos los paramos Esta transmisión para el día Jueves 29 de abril 29 de abril a las 4 de la tarde Y tendremos el grupo sorpresa Y tendremos el grupo sorpresa que será Bueno, ya no es sorpresa Javiercito No se lo pueden perder amigos Estaremos para todos ustedes Y en serio, en serio Va a ser una sana diversión Para toda la familia Habrá muchas sorpresas Estará el mago Reconocidísimo mago de aquí de Tultepec El mago El mago El mago Guandal 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 Ahí está Guandal Ahí estaremos amiguitos Para que aprendan un juego de magia Eso El niño David Urbán Saludos Ahí está saludos David Guille Urbán Saludos a mis nietos Nictirín Naomi Y Tere Gracias a todos los niños Blanca Gasca Vallejo Saludos para todos Ah, gracias Allá Niño Cristóbal Sanabria Gracias Cron Sanabria Dice saludos amiguitos Igual que yo Bien payasote Eso Saludos para todos ustedes También saludos para todos los niños Que nos están viendo Amigos de todos Amigos de todos Y del mago también Amigos para Saludos para sus chicas De mi amiga Gris Allá en Santa Isabel Para allá arriba En la piedad A mi sobrino Evan A Alvarito A Andrea A Purín Mis chavitos Y para todos mis sobrinos Y para todos los que Que me olvida Y para los que no conozco Y para todos Eso Exactamente Saludos Elsa Cortés Saludos a mis niñas Gisela Cortés Y Andri Guerrero Gisela Andri Guerrero Muchos saludos Un fuerte abrazo Los esperamos en la transmisión Roberto Eduardo Romero También ahí en el molino Es un gran trabajo Saludos Gracias Amiguito Amiguito Bejamín López Gracias Vale Vázquez También saludos A mi nieto Ámbar González También Mi nieta Perdón Saludos Saludos Fernando Medina Dice Saludos por favor A mi sobrino Arón Barragán Venegas Arón Barragán Que se encuentra malito Y mañana Es un cumpleaños Vamos A ver Las mañaní Las que cantar Van de David Hoy por ser De tu santo Te las cantamos A ti Recupérate pronto Alon Recupérate pronto Roberto Sánchez Saludos Saludos a mis canalitos Un abrazo Saludos a mi sobrinos Saludos a mi sobrinas Entonces jueves 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 4 de la tarde Entonces ahí nos vemos Ahí nos vemos Sonorizaciones Quinta Y también va a estar El grupo De rock Mechita Rock Claudia Silva Saludos a Rubanito Urbán Saludos Saludos a Vale Vázquez Bonito día Gracias Entonces nos vemos El maestro Chabelo También El niño Chabelito También saludos a mi amigo De todos los niños Y las niñas Chabelito Cumbia 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 Chabelo Entonces nos vemos Entonces Que Dios los bendiga Hecho Gracias Qué bonito día Pórtense mucho Y cuídense bien Hecho Gracias No se lo pueden perder Recuerden No se lo pueden perder Porque va a ser una transmisión Muy especial Payasito Frijolito Frijolito Su amigo de siempre Y el Payasito Rabanito Para todos ustedes amiguitos Y el Magazo de Magazo Guándale el Mago de Sorpresa Eso Y un servidor Bombita Bombita Los esperamos No se lo pueden perder Este día Para todos ustedes Y para todos los niños Los esperamos Bombita El que hace pum Saluditos Saludos Saludos amiguitos Saludos para todos Saludos Besitos Ya Ya Ya